Las pruebas que aportó la Fiscalía del Estado a través de su unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía Estatal durante el juicio contra Rogelio N. y Laura N. fueron determinantes para que un juez los encontrara responsables del secuestro de un hombre ocurrido en el municipio de Lagos de Moreno durante el año 2019. Los hechos se registraron el 19 de noviembre sobre la colonia San Miguel del municipio de Lagos de Moreno, cuando la víctima se encontraba a bordo de un camión de volteo en compañía de otra persona. Al lugar llegaron varios sujetos a bordo de una camioneta marca Dodge tipo Ram 1500 modelo 2001, quienes al acercarse a la víctima lo subieron por la fuerza al vehículo y se lo llevaron privado de la libertad. Sin embargo, acudieron a denunciar los hechos por lo que la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía Estatal, tras conocer del hecho, se enfocaron en el caso y tras una serie de investigaciones se logró dar con el lugar de cautiverio. Agentes investigadores implementaron un operativo en la colonia La Delita de Lagos de Moreno, donde se rescató sana y salva a la víctima, además de lograr la detención de Rogelio N. y Laura N., así como un adolescente que actualmente está purgando una condena. En días pasados, se llevó a cabo el juicio de la pareja, en la que la autoridad judicial consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado eran suficientes y determinantes, por lo que los encontró como responsables del delito de secuestro agravado y los sentenció a la pena de 50 años de prisión, además del pago de una multa.